¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que romperlo con mi dedo pequeño. Y también para los que se sienten pinches sicarios o quieren tener pinches cosas bien mamalonas, se anuncia la figura de First Figures, de parte de la pinche réplica del finche fogón de bayoneta. Así es Don Squarlo, se ve bastante bonito, esperemos que no haya problemas con las importaciones y se ve bastante interesante. También algo que anunciaron recientemente Don Squarlo son los viniles del soundtrack de Tekken 7. Ya hemos mencionado esta serie que han estado sacando de todos los viniles de Tekken, ya saben, se ven bastante bonitos y pues quien le quiera entrar, aquí está la opción. Y también la pinche compañía Pix & Love anuncia las versiones fuera de Japón especiales de King of Fighters XV, gordo. Así es Don Squarlo acaban de anunciar estas ediciones que serán con el estilo similar a cajas de juegos de AES, se ven muy bonitas. De momento no han anunciado en América que lleguen a salir, ya saben, por desgracia no envían ya a México, pero pues pueden hacer la tranquilización de la muerte, gente. Así es Don Squarlo que es pedirle a alguien que esté en Europa o en Estados Unidos que las compre por ustedes y ya después se las mande. Están unas ediciones muy bonitas. Y en esta ocasión la de PlayStation 4 tendrá la portada con el arte oficial del juego y portada reversible con Yori Yagami. También la pinche versión de PlayStation 5 tendrá la portada original y la reversible del Garotin, gordo, con Terry Bogart y Yogi Gashi. Así es Don Squarlo y también la más bonita, pues a mi gusto, será la edición de My Shiranui que saldrá para Xbox y Xbox Series. No mames, güey, pero es para pinche Xbox, eso es que chinguen su madre, chita faca, güey. Aún no anuncian precios ni nada, gente, pero ya saben, aquí les vamos a tener la crema de la crema cuando sea el momento. También en pinche Twitter, gordo, el usuario llamado Katan anunció o sacó o mostró su pinche trailer de corto de animación tributo a Street Fighter 3. Ando mames, le quedó de huevos, vamos a verlo, gente. Gracias por ver el video. Quedó chingón, goro, la mesa es que quedó bien de huevos que va a estar en pinches trailers de ND Duel, goro. Así es Don Escualo, este juego ya lo hemos mencionado anteriormente en las TV News, usamos un reportaje que será un trailer, pero será un reportaje casi casi de lo que vendrá a ser las mecánicas y temáticas del juego. En esta ocasión, esta semana nos lanzaron cuatro trailers mostrando cuatro tipos de juegos diferentes y sus personajes, uno es Inquisitor, Grappler, Striker y Ranger. Vamos a verlo Don Escualo. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Cuál es el video! ¡Vamos por mí! ¡Vamos! Sonscribete! ¡Evil! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También Limited Run Games anunció pinche trailer del juego de Red Lantern, gordo. Así es señor, se ve bastante bonito, arte conceptual muy bien definido, este estilo me gusta a mí mucho. Vamos a ver el tráiler a ver qué tal está. ¡Suscríbete al canal! 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 También se ve bastante bonito, un poquito contemplativo para todas las personas que les gustan este tipo de juegos. Se ve bastante bien. También ya mostraron aquí imágenes de lo que será la edición especial. Pues vamos a ver también el tráiler. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ella encontró algo tal vez necesito encontrarlo cada vez quedan menos y muchas gracias a todos los que nos están apoyando se agradece mucho gracias a ustedes todo este contenido se puede hacer y también gracias a ustedes pues nos podemos dar el lujo de hacer un after ahorita en twitch ahora que vas a pasar hasta que no te cargue la verga perro ahora pues gente vamonos al after a ver ahora que chingados nos pasan bye bye gente gracias 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 gracias